Buenas tardes, chicos. A ver, algunas instrucciones. Excuse me. My sore, I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Será por lo que... Ah, te estoy hablando. Ok. Bueno, les recomiendo a ustedes... Primero, me dejan escuchar... Perdón, me dejan que yo explique la clase. Ya luego de explicado la clase, les doy un momento para que puedan escribir lo que yo estoy... Lo que hay que copiar. ¿Ya? Y si ustedes no pueden ver la pizarra, no me escuchan bien, pueden escribir en el chat ahí. Escriban en el chat para yo poder responderles. O de repente tengo que mover la laptop a la derecha, a la izquierda. ¿Ya? Mis amores y hijitos bellos. Entonces, para comunicarnos correctamente. Por ejemplo, ahorita hay dos mamitas que ya me han escrito ahí. Cualquier cosita. Ya. Good morning. Buenos días. Welcome. Bienvenidos. A ver, son mis. Bienvenidos. 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 Gracias. Gracias. A ver, me van a disculpar, porque de repente no se me escucha bien, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que puedan escucharlo, ¿ya? Muchitos, ya papitos. A ver. Un problema de disfonía, no afonía, sino disfonía. Es el exceso, la fuerza que le pongo a todas las clases, mañana y tarde, entonces se me sobrecarga y mis nódulos están inflamados. Good morning, my dear kids. Buenos días, mis queridos niños. Buenos días, mis queridos niños. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. You are 22 students, son 22 alumnitos, ¿ya? Y ahorita tengo nueve. A ver, avancemos. A ver. Ok. Let's start. Empezamos. Ahí está la clase. Ten una clock, a las diez en punto. Les dejo un receso, ya de cinco minutos o algo así me dejó a Miss Lady, ¿ya? Para que luego ustedes tomen algo, no sé, un recesito, ¿verdad algo? Y diez y diez, ya estoy dándoles el link para entrar al Zoom. Ok. I'm going to start. Last class, la clase anterior, la que hice fue de los Daily Activities at School. Son las actividades Miss, pero esa clase ya la hice. Sí, pero hoy les voy a hacer un párrafo, vamos a hacer un párrafo hablando de nosotros mismos y luego vamos a hacer ocasiones de otros trabajadores, de otros profesionales que no hacen estas actividades, estas actividades, o sea, voy a hacer affirmative en negative. Let's see. Simple past, simple present tense. These activities are in simple present. Simple present are daily routines, daily activities, habitual activities. Actividades de rutina, actividades diarias. The first, I get up. I get up at six o'clock every day. Me levanto a las seis en punto todos los días. I wear a school uniform. I am talking about me. ¿Estoy hablando de quién? Me, me. The first one. Let's continue. I wear a school uniform. I, 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 siempre hablando de mí. I wear a school uniform. The other. I, 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 look at, I take the school bus. I take the school bus. Tomo el autobús escolar. Yes. I say hello to my friends. I say hello to my friends. Bueno, sí, como los saludo a todos, yo digo, I say hello to my friends. Saludo a mis amigos. Y también, I say hello to my teacher. I say hello to my teacher. I go to school. I stand in line. I stand in line. I stand in line. I stand with my friends. Me formo en fila. Hago una filita. Me formo. Before coming to my class. Antes de entrar a clase. I stand in line at the playground. Me formo en fila en el patio de juego. I go to the computer room. I go to the computer room. My teacher takes the homework. My teacher takes the homework. Takes the homework. Good morning. Good morning, everybody. I'm happy to keep in touch with you. Feliz otra vez de contactarme con ustedes. Así no es. The teacher checks, check, checks, checks the homework. Y sí, pero es porque yo me refiero a ella. Entonces, yo no digo check. Cuando me refiero a he, a she. Cuando me refiero a he o a she, ya no voy a decir check. Tengo que aumentarle. Esa es la regla del presente 5 en tercera persona. Como estoy hablando de the teacher, digo the teacher, yo no digo check, sino teacher ex. The homework. Si yo diría, yo reviso, yo corrijo mi tarea. I, ahí ya no le aumento ese. I take the homework. ¿Cómo digo nosotros? Nosotros. ¿Cómo revisamos la tarea? We, nosotros. We take the homework. We, nosotros. We, we, we. We take the homework. For every day. Todos los días. Every week. Every week. We do a project. Every week. We do a project. Todas las semanas o cada semana, nosotros hacemos un proyecto. Aquí en el computer room, podría poner un día cualquiera. Ustedes saben qué día tienen computación. Pero yo pongo un día cualquiera. Pero, for example, Thursday. Jueves. For example, today. On, 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 every, every Wednesday, every, sorry, sorry, every Thursday, cada jueves o todos los jueves, we go to the computer room, nosotros, we go to the computer room, nosotros, we go to the computer room. We go to the computer room. I'm going to repeat the pronunciation. Voy a repetir la pronunciación. Más tarde, en el Zoom, voy a mostrar cada figura. Ahora, ustedes me van a decir lo que captaron. ¿Ok? A ver, yo les muestro así. The students. I. I. Voy a hablar de mí. I wear a school uniform. I wear a school uniform. Where? Yo uso uniforme escolar. I take the school bus. I take the school bus. I say hello to my friends. I say hello. Saludo. I say hello to my friends. Y también, I say hello to my teacher. I say hello to my teacher. I, or my friends, my friends, my friends and I, my friends and I, stand in line at the playground. My friends and I stand at the playground. Stand in line. Stand in line. Stand in line. Recuerden, cuando yo les enseñaba, hijitos, stand up. Stand. Stand up. Sit down. Stand up. Stand in line. We stand in line. The playground. Nosotros. We stand in the playground. Si yo quiero hablar solamente de mí, I, I stand in line with my friends. My teacher checks the homework. My teacher checks the exercises. También puedo decir nosotros, nosotros, we, we, nosotros, we check, check the homework. we check the homework. I do a project every week. I do a project every week. Hacemos un proyecto todas las semanas. Cada semana. We go, we go to the computer room every, every Thursday. Vamos a la sunlight computadora every Thursday. Let's see. Can you see the board? Quiero que me digan, por favor, quiero que me digan si se puede ver ahí. Aunque ahorita voy a escribir, pero quiero saber, si no para mover la laptop. Can you see? ¿Se puede ver? Ahí me pueden escribir yes o no. Pero ahorita me dejan que escriba. A ver, muñequitos hermosos, díganme si pueden ver. Can you look at? Okay. Let's continue. Let's continue. Let's continue. That's right. Right. Thursday, May 7th. ¿Se ve? Recuerden que yo les he dicho que van a colocar la fecha. Day. Today is Thursday. Today is Thursday. Hoy es jueves. Thursday, May 7th. 12. Hoy es jueves. Except I says. Write. Aquí les he hecho esta imagen para que se acuerden qué cosa es right. Write sentences in simple present. Daily activities. ¿Sí? Daily. Daily. Papini. Number one. Number one. Number one. a ver, lo voy a colocar primero este hay 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 que ir a at aquí estoy poniendo esa línea porque ustedes van a copiar la hora que ustedes hacen esta actividad I get up ¿cuál es el verbo que tenemos que recordar, que aprender? learn, learn, learn this is the verb this is the activity this is the action I get up I get up at at I get up Recuerden que estoy hablando de Me, me, I, were, go, you, me, form. The verb is I, were, were is equal to you, were is equal to you. But what is the difference? The difference is you can say were when I refer to the clothes. Cuando me refiero a la ropa, ya no pongo you, sino were. I wear a school uniform. Recuerden el año pasado, en tercer grado, cuando yo les enseñé la ropa, decíamos, what are you wearing? Wearing. ¿Qué estás usando? Wearing. No, yo no decía, what are you using? What are you wearing? The meaning is equal. ¿Ya? You are going to write wear only for the clothes. Sería muy abajo. I'm going to pass there. Voy a pasar acá. Don't worry. No se preocupen porque les voy a dar su espacio de mi tiempo. Ahí podrían ver. A ver, los voy a colocar más acá. Ahí. 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 Número. Número. A ver, aquí. 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 Número 3, 2 cats, ya, Número 3, Número 4, Número 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, la author, вот что? ¿Cómo el autobús escolar? ¿Cómo el autobús escolar? Next. I say. Ahí entra, ¿no? I say. Desculpas. I take. Este es el lugar, ¿no? I take. Bien. I say. I say hello. I say hello. To my teacher. And friends. And friends. Ahí. Primero le voy a dejar espacio para que... Bien, lo de acá. A ver. Ya. Ahora sí. Ahí. Voy a empezar a copiar. Levantarse. Levantarse. Next. Hey. I say. Hey. Stay. Here try. He. Tiro primero La primera parte que copien Y de ahí muevo la laptop Ahí ¿Estamos? Ahí se ve ¿Pueden ver ¿Pueden ver las pizadas? 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 ¿Pueden ver las pizades? ¿Pueden ver las pizadas? Si no pueden ver bien ¿Pueden ver las pizadas? ¿Pueden ver las pizadas? Esta clase va a ser grabada porque es en vivo se queda grabado y más en la tarde ya lo pueden ver internet también por si acaso unas mamitas que no tienen internet entonces yo que voy a hacer lo voy a pasar al whatsapp el video no problem les voy a dar todas esas facilidades no se congelaron no se congelaron la imagen a lo que pasa es que fui dándoles dándoles el espacio para que puedan ver la pizarra ok grab grab wear school uniform lo que yo he subrayado son los verbos de action un saludo Gracias. 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 La otra parte que quieren ver, está excelente. 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 Ahí, mis amores. Decía hace un momentito que puedo reemplazar el sujeto donde dice, my friends and I, my friends and I, mis amigos y yo, voy a ser reemplazado por we. We, 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 we go to the computer room, computer room, a la sala de computo, every, every Thursday. We go to the computer room. We go to the computer room. We go to the computer room, every Thursday. We go, we go to the computer room every Thursday. Todos los jueves. Number seven. This is I, our team. Is I, afraid of the computer room every Wednesday? Homework The chick, my home If I refer to me I check my homework If I refer to the teacher The teacher My teacher My teacher Teacher Take Esto va a ser en la tercera unidad Vamos a hacer el present simple Ahí les explicaría Bien ¿A qué le agrego ese? Al verbo, arriba no Solamente cuando me refiero A la tercera persona Que es el he y el she Esa persona singular Cuando yo hablo He He Por she Yo hablo de he She que es tercera persona Al verbo se le aumenta ese Este es el simple present Pero de third unit Third unit En la tercera unidad Ya mis amores My teacher Checks My teacher checks Homework Oh my god Exercise Es el site Es lo mismo Si no pido el esfuerzo Supongamos que hablo de una No más Y digo my teacher Para que no se olviden Que el verbo se le aumenta eso Number eight Hacer Hacer Tareas Me rompió I was I was In a hurry Estuve apurada Se me rompió Esta imagen Hacer las tareas Cinco Ay Excuse me Las cinco A ver Las cinco Un ratito Mis bellos ¿Pueden ver Las cinco? Excuse me No me di cuenta Me habían dicho Que no se ve ¿Pueden ver las cinco? Sorry I'm very sorry Siento mucho Ay ¿Pueden ver las cinco? Ay Creo que si No amores Okay Y ositos Number five Excuse me Discúlpenme ¿Pueden ver las cinco? 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 o al 6 porque como ahora tiene un horario diferente ya no sería 4 sino a ver 6 6 o el punto i do my homework i do my homework a ver ok ahora regreso por acá a ver preciosos ahí can you see now can you see now then number 8 can you see number 8 can you see number 8 puede ser el 8 every every todos, every day todos los días every Monday todos los lunes every Tuesday todos los martes every Wednesday todos los miércoles every Thursday todos los jueves every Friday todos los viernes right? very well Charito I 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 no let me please can I erase this part can I erase this part ok 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 remember the last class también les hablé un poquito de aquí les hice un vocabulario a ver les pregunto algo 7 no 7 no 7 no vale díganme la serie cual era me olvidé de tomarle fotos cabezona a ver chelito escríbeme ahí cual fue la 7 porque un compañero no lo copió creo que mía no lo llegó a copiar chiquitos hermosos cual era la 7 ahí escríbeme cual era la 7 de este de este lo aproye esta con piel de rum ositos díganme la 7 Si no, tómenle una foto a su cuaderno Así como yo le he tomado una foto Tómenle una foto para escribirla otra vez para mí Y check my homework, ya Ok, check my homework I take my homework In my homework I still can see My teacher Ex Ex Exercises Ya Y el otro Tareas Tareas I To This is the verb To Do my homework At six o'clock All at six Six Ta-kいた I Not I To 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 You Gracias. 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 Ahora, nos toca hablar de las negative sentences en el mismo tiempo, present simple, present simple. When do you use the simple present or present simple? The activity, when the action is everyday. The kids, the Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Routine, habitual activities, actividades de rutina, actividades habituales. This is a profession, excuse me, the job, occupation. She is a firefighter. She is a firefighter. What is the work, the occupation of this person, of the woman, is firefighter. 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 Ocupación. I'm going to talk about the firefighter and the other professions, or the other profession of work, occupations. Fire. Fire, fuego. Fire. Fire. Que parte, señorito. Fire. Que parte no se ve. Fire. La parte de allá o la que borré. Eso les estoy preguntando. Fire. 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 their love. Porque ahorita he borrado. ¿Qué parte reina no se ve? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué tarea? No, mi... ¿Do the homework? La última. No. Ya, yo he borrado ahorita. A ver, he borrado esa parte donde dice I do the homework. No puse imagen. No puse imagen porque les dije que se me rompió la imagen por cuadrarla bien. Ahí era, yo hago mi tarea a las seis en punto. Eso ya. A ver, yo ya lo borré. A ver. Esta es la ocho, ¿no es cierto? Una ocho. ¿Viste? Se me rompió la imagen, les dije. Por cuadrarla bien. Hacer tareas. Entonces aquí, yo coloco I. Talk about me. I do my homework. I do my homework. 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. ¿Puedo continuar? Para todos estos estudios, los niños, ¿puedo continuar la clase? Esa es la A en la que usted dijo que no puede ver. les decía si puedo continuar la clase a ver señora Linda estoy preguntando si puedo continuar la clase lo que pasa es que a ver escuchen de repente no ha pasado la sobrecarga el uso perdón el uso de internet de todas las personas hacen que se recargue entonces por eso es que a veces el internet está lento y se congestiona se congestiona a pesar de mi disfonía estoy haciendo todo lo posible para que me escuchen perfecto thank you thank you very much mucho cariño les decía amores hijitos preciosos i'm going to i'm going to do i'm going to explain the activities of the other professions professions or occupations for example this is this is the firefighter she porque es una mujer she is a firefighter yeah firefighter adapter voy a hablar de estas activities but in negative form negative 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 No mi amor No está mal corazón No está mal Ahí ¿Internet está bien? Charito Falta más que mi amor Dice Alberto ¿Qué pasó mi rey? Ya Pero negativo A firefighter This is the firefighter Number one Fire Fighters Firefighters En plural ¿Por qué lo está haciendo en plural, Miss? Porque todavía en la tercera unidad Esta segunda unidad La primera y segunda unidad Segunda unidad Estoy hablando de simple present tense Lo del I Cuando hablo de mí Puede ser they Ellos 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 Entonces, the firefighters Firefighters son ellos Firefighters Los bomberos Este Esta Sign Esta mark Don't Negative Don't 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 The firefighters Cuando hablo del negative I am going to use I am going to use Don't No puedo decir Not You know Don't Firefighters Don't Wear School uniform Uniform What is the verb What is the verb Tell me What is the verb A ver A ver Las 10 en punto Termino la clase Dejo un receso de 5 minutos Les envío el link del Zoom Parece así Les dejo un receso de 5 minutos Claro Las 10 y 10 Ya estoy entrando A ver Ok The firefighters Don't Wear En Penbo Wear Acuérdense que les dije Use Wear The firefighters Don't Wear School uniform Number 2 Firefighters In plural Woman Man Fighters Don't Wear School uniform They Que quiere decir Ellos They Ellos They Ellos Fighters They Don't They 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 Good Up Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 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 ¡Gracias! 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 Pueden poner cualquier profesión, pero en plural, cualquier profesión en plural, ya mis amores preciosos, en plural, estos son en plural, firefighters, doctors, colocan don, 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 seguido, ¿seguido de qué? Los verbos que hemos hecho. Do the project, go, to the computer room, take the homework, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Say hello, y ustedes ya tienen el vocabulario, porque en la clase anterior les puse el vocabulario de estos. Si alguien no lo tiene, me avisa para mandarles al WhatsApp. Ay, Ismael, I am very happy. Estoy muy feliz con ustedes. ¿Ya? 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 Gracias. Gracias. Okay, that's all. I'm going to close this. Voy a cerrar, yeah?